El amor no tiene edad La culpa que me gusta es tú, 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 mi amor, tú Y quien me hace el amor como me lo haces tú Una muchachita no lo haría igual Y quien te diga yo ya que ahora tienes tú, 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 mi amor, tú Uno que me esquiza tienes la virtud de volverme loco a la hora de amar Eres muy complaciente y eso a mí me mata Por eso aciertas en lo que yo quiera Y es que tienes que sobrar lo que a muchas les falta Por eso yo te doy mi vida entera Y quien tiene la culpa que me gusta es tú, 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 mi amor, tú Y quien me hace el amor como me lo haces tú Una muchachita no lo haría igual Y quien tiene la joya que ahora tienes tú, 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 mi amor, tú Tú no tienes quince, tienes la virtud de volverme loco a la hora de amar Ay Dios, que tu tiempo sea mi reloj y tu voluntad mi camino Jorge Julián, bendecido para bendecir Ana Sofía Medina, Diana García y Alison Franco, mi imagino Aquí me tienen Han tratado de insinuarme que esto no tiene futuro Quieren que me busque otra pero eso yo lo dudo Sé muy bien que en esta vida ya no hay nada seguro Solo sé que nuestro amor es un sentimiento puro Y quien tiene la culpa que me gusta es tú, 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 mi amor, tú Y quien me hace el amor como me lo haces tú Una muchachita no lo haría igual Y quien tiene la joya que ahora tienes tú, 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 mi amor, tú Tú no tienes quince, tienes la virtud de volverme loco a la hora de hacer de todo mi amor Vuelvo y digo, contigo o contigo ¡Uh! Woohoo 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 ¡Suscríbete al canal!